11.30 minutos de la mañana, tenemos información en directo desde el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño de la Ciudad Capital. Ahí autoridades encabezan el acto de conmemoración del décimo aniversario del tercer motor de la Revolución Bolivariana, Moral y Luces. Ahí se encuentra Andrea López y nos amplía esta información. Te escuchamos Andrea y feliz mañana. Bien, como le mencionamos, encontramos el Teatro Teresa Carreño en Caracas. Acá se realiza la conmemoración del décimo aniversario del tercer motor de la Revolución Bolivariana, Moral y Luces. Se encuentran presentes diferentes autoridades nacionales, entre ellas el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ubel Roja. También está presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Recordemos que este tercer motor de la Revolución Bolivariana fue creado por el comandante Chávez con el objetivo, con la misión de la educación transformadora, una educación más justa e inclusiva, donde se creen y se formen hombres y mujeres nuevas con una visión más inclusiva, basada en principios de solidaridad, igualdad, cooperación. El día de hoy se realiza esta conmemoración, este acto, donde están presentes la Guardia Nacional del Pueblo. También, acompañando esta actividad, se encuentra presente la milicia bolivariana. Están realizando también la conformación y la juramentación de brigadas de Moral y Luces, que están enfocadas a darle continuidad a este tercer motor de la Revolución Bolivariana. En tres minutos ya va a dar palabras el orador de orden de esta actividad, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Recordemos la importancia de este tercer motor que hace 10 años se creó con el objetivo de transformar la educación, de crear una educación más liberadora, basadas en principios de igualdad, de solidaridad, que rompieran con el burocratismo, con la impunidad. De inmediato, pues, nosotros vamos a dejarlo con parte de este acto que se realiza acá en el Teatro Teresa Carreño, en la ciudad de Caracas, para que ustedes vean, pues, la conmemoración del décimo aniversario del tercer motor de la Revolución Bolivariana. En el periodo 2007-2008. Gobernador del Estado Garinas, en el periodo 2008-2017. Y actualmente, ministro del Poder Popular para la Cultura. En el año 2013, crea el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Institución que preside, por decisión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Chavista, socialista, revolucionario y antiimperialista, Adán Chávez Fría lleva, con compromiso, junto al pueblo y bajo la conducción del presidente obrero, Nicolás Maduro, el moral de los sueños de nuestro Comandante Supremo y líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría. Hermano de todos nosotros. Con ustedes, nuestro insigne orador de orden. Bien, buenos días a todas y a todos. Compatriota, general Nerio Enrique Galván Méndez. Compatriota, Ubel Roa, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Mayor general, Gustavo Quintero Machado, rector de la UNEFA. Doctora Mireia Leal Bullón, asesora de la Cátedra. Enrique Ramos, miembro de la Comisión Presidencial de aquella época, ¿no? Del 2007. Compañero ministro del Poder Popular, Ernesto Villegas, que viene llegando. Gracias. 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 General Alcalá, a todos y a todas, mi abrazo sincero, bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Gracias por esa presentación que no me esperaba. Ahí, a veces es importante oírlo porque es un resumen de cosas que incluso a uno mismo, con toda esta dinámica, se le van como escapando de la mente todas las tareas que hemos realizado. Además, permite recordar y mencionar que todo eso lo hemos realizado con una gran humildad, con mucho compromiso y siempre pensando en dar lo mejor, lo máximo para cumplir con los principios que nos animan, que en definitiva son los principios de la revolución bolivariana, los principios chavistas, los principios bolivarianos. Yo les voy a leer algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes en aras del tiempo. Es un honor inmenso acompañarlos en este evento donde, como sabemos, estamos juramentando a nivel nacional, le entregamos simbólicamente los certificados a algunas acá, 180 brigadistas de la Guardia de Honor Presidencial. Y 4.055 de la Guardia del Pueblo a nivel nacional. Felicitaciones a todos y a todas. Y ese saludo, esa felicitación a todos los miembros de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Miembros y miembros y miembros del movimiento cívico-militar, gran fortaleza de la revolución a nivel nacional, gran legado de Chávez. Movimiento cívico-militar para defender la revolución en el terreno que sea necesario. Con esta graduación de hoy, con la entrega de los certificados, estamos llegando a 45.000 brigadistas que se han formado en la Cátedra de Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías. Gracias, reconocimiento a todo este trabajo incansable para seguir multiplicando el legado de nuestro líder histórico. Estamos conmemorando también los 10 años de haberse conformado por decisión del Comandante Eterno, de haberse instalado la Comisión Presidencial para impulsar el denominado Tercer Motor Constituyente, Educación Popular, Moral y Luces. En aquel momento, vimos en el video que transmitieron, yo me desempeñaba como Ministro del Poder Popular para la Educación y debido a esas funciones, el Presidente Chávez me designó en aquel momento Presidente de esa Comisión Presidencial, junto a otro grupo de compañeros y compañeras que comenzamos a desarrollar la labor que de alguna manera nos ha traído hoy hasta aquí a este acto de conmemoración. El Comandante Chávez nos decía en aquel entonces, educación popular, moral y luces en todos los espacios, en todos los lugares, en todos los momentos. Y profundizando en el proceso revolucionario que estábamos y que seguimos construyendo, llamaba a mantener activado de manera permanente el poder constituyente, porque ese poder es el poder del pueblo organizado, consciente y en movimiento. Como buen hijo del Padre Libertador, el Comandante Chávez recordaba también las palabras de Simón Bolívar en Angostura, cuando proponía el poder moral. Cito, que se encargue de los niños, de la lucha contra los vicios, de desarrollar las buenas costumbres, la moral pública, de luchar contra lo que se ha corrompido de la República. Termina la cita. Pero igualmente fue en Angostura cuando Bolívar planteó que, cita, la educación popular debe ser el deber primigenio del Congreso. Moral y luces son los polos de una república, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Cierra la cita. Es entonces que debemos comprender que el motor moral y luces, recordemos que acá se encuentran diferentes autoridades nacionales, celebrando entonces este importante motor de la revolución bolivariana. Y nosotros pues con esta información despedimos este contacto informativo. Y nosotros pues con esta información despedimos.